Ex-narco que habría dado plata a Nicolás Petro recibió el aval para la alcaldía de Maicao. Él es Amoy Santander López Sierra, más conocido como el hombre Malboro. Pagó 18 años de carcel en Estados Unidos y actualmente está salpicado en las declaraciones de Nicolás Petro, como uno de los mafiosos que aportó dinero a la campaña presidencial. Ahora el ex-narco recibió el aval de la registraduría para ser candidato a la alcaldía de Maicao en La Guajira. Recordemos que hace un mes López Sierra llegó a las instalaciones de la registraduría en medio de una gran caravana y entregó 63.000 firmas para aspirar al cargo por el Movimiento Alternativo Independiente. Su aval necesitaba de 27.000 firmas y le aprobaron un poco más de 28.000. Así las cosas y según el comunicado de la entidad, Samuel Santa López Sierra, candidato a la alcaldía de Maicao, cumplió con la cantidad mínima de firmas requeridas y válidas para aspirar a las próximas elecciones regionales el 29 de octubre. En las audiencias se encontraba a Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos y como parte de su colaboración con la justicia, el hijo del presidente admitió que sí recibió dinero de López Sierra. Así como también lo había revelado en marzo su ex pareja y también procesada Day Vásquez. Dale Vásquez. Dale Vásquez.